Vanessa Claudio está en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer una grabación en la que se aprecian algunos detalles de su íntima relación con Carlos Girarte. El video fue publicado en el canal de YouTube de Venga la Alegría, y en él se aprecian algunos de los momentos que Vanessa Claudio comparte, fuera del foro de televisión azteca, con su compañero Carlos Girarte, con quien asistió a la boda del Capi Pérez, en compañía de Jenny García. En las imágenes, se aprecia a la conductora puertorriqueña llegando al hotel, donde encontró a sus dos colegas durmiendo en camas separadas, sin embargo, no perdió la oportunidad de poner en evidencia que Girarte no estaba usando ropa interior. Debido a que el conductor negó la situación, Vanessa levantó un poco las sábanas para que se notara que Carlos tenía la espalda desnuda, pero más tarde, Girarte aseguraría que estaba usando boxer, y que la puertorriqueña se había imaginado otra cosa. Aunque durante algún tiempo se dijo que Girarte tenía un romance con la sensual expresentadora de Hexatlón, Vanessa Claudio confesó que durante su estancia en Cancún, Carlos y Jenny se la pasaron mejor que ella, insinuando que algo había sucedido entre las estrellas de Venga la Alegría. Sin embargo, sus declaraciones solo avivaron los rumores de que entre la puertorriqueña, la bailarina y el presentador había un polémico triángulo amoroso, ya que Vanessa y Girarte se motivan mutuamente para mantenerse en forma e incluso comparten horas de entrenamiento en el gimnasio. A continuación te presentamos el video para que juzgues tú mismo, con información de YouTube barra Venga la Alegría Foto, Instagram, arroba Girarte, arroba Vanessa Claudio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com